Este es el ejército poblano, sí señor, lo celebramos con el desfile el 5 de mayo, así es que hoy, en ese programa especial, vamos a recordarlos hoy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 20. ¡Vámonos, Riquis! ¡Despiren el 5 de mayo! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, Riquis! ¡Esta noche! ¡No, Riquis! ¡No, Riquis! ¡Oye, mi sabor, viene! ¡No, Riquis! ¡Oye, hermano! ¡Aguien y yo! ¡Has de la mañana! ¡No, Riquis! ¡Por menos precios! ¡Y gamos, saludos! ¡Ya se va mi culpa, ese güey! ¡Marigón, mi culpa, no manches! ¡Ah, cabrón! ¡Toma como los hombres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, Riquis! ¡Uno, pinches chapatas! ¡Ale va el 5 de mayo! ¡Allá hay niños! ¡Donde conocen, sí señor! ¡Aguien y yo! ¡Daddy, show! ¡Daddy, show! ¡Daddy, go! ¡Ahora, Riquis! Oye, Paz, ¿puedes? ¿Rolar? No te vito antes de irnos a Cumbia a la Lomería por más yo soy Blue Angel con 5 compañeros ¡Agué! 100% poblanos hasta la muerte hasta la madre más, sí señor ¡Agué! ¡Ahora China, rola! ¡Ahorgui! También están igual también están alizones, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Uno pinche manisiones de anoche! ¡Vamos Marígis! ¡El original Bumbuli Bum! ¡Vamos Marígis! ¡Qué recuerdos hoy! ¡El 5 de mayo! ¡No! 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 ¡Nanigron! 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 ¡Tiene sabor! ¡Ahora le tiene la bolita! ¡Y arriba el 5 de mayo! ¡Sí señor! ¡Agué! ¡Agué.com! ¡Para no caer el arroz! ¡Pensión Pudri Santo! ¡Amuntad! ¡Para no caer! ¡Esero el claro! ¡Esero! ¡Al panza para no ser! ¡C guay gato! ¡Vie! ¡No son unos varios! ¡Dos chupas! ¡La! ¡Más callado! Próximo jornal sí, se llegan tus 10 semanas a la tos, jajaja, y eso, al tipo jugué, pero se la está pasando chino, ¿con quién? Con el mazo, con el mazo, con el mazo, para el parte del Blue Angel, arriba toda la banda proclama, ese narizón, para los picosos del piscico, toca toca, yo la libre en New York, y eso va a dormir, estamos transmitiendo desde Cuevita, capital, compadre, ese toca toca, a juez.com, jaja, el pichimazo, se hace luxizo, jaja, bien el sabor, vámonos, Riqui, ¡Vamos, Riqui, sí, señor! Mr. Passer, el botorro, quien es de la Cataluña de las Cumbias. Al mazo, hoy le pega la señora, jajaja. Así es. Comence. Un, dos, un, dos, un, dos ¿Cómo definan chicas, lindas? Fueras Una alta chaparra, morena, fuera Todas las mujeres son lindas Sí, señor Que Diosito las bendiga Todas chaparra, prieta, fueras Todas son lindas, sí, señor Porque así lo digo yo A ver, punto 2 Eso Tiene el sabor Para cacales Ese sabor Vamos a Dos, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, un, dos Tres, cuatro, dos, tres, cuatro Vemos en San Felipe Nellín, ubicado San Felipe Boyotipa, ese señor Ahí vivimos, compadre Tocatocas Bien, se ve André Una poblana bella, mi corazón Se quedó un poquito la bella ¿Cuál de las dos vivatas? ¿Cuál de las dos vivatas? Gracias.